Hoy comienza el sueño de todo municipio, el sueño de aquellos que con sus manos labran la tierra, el sueño de aquellas familias que inculcan valores y principios en los futuros líderes de esta tierra. Hoy tenemos la oportunidad de ser representados por una voz innovadora, con ideas frescas y con el objetivo de buscar una nueva oportunidad para todos. Meri Mosso, alcaldesa de Motavit.